¿Qué piensan ustedes? Pero quiero que sean sinceros, ¿eh? No quiero que sean... Tengo miedo. ...súper healthies. No, de la comida chatarra. ¿Cuánta comida chatarra comen? Ahorita casi no he comido tanta. ¿Por qué? Porque... Cuéntanos. Me enfermé del estómago por comer pizza de 7. Ok. Saludos al 7. Hola. ¿Y luego? Pues me enfermé del estómago, me dio indigestión y vomité más de 7. ¿Pero solo por comer pizza? Pues a lo mejor estaba mal o algo. Bueno, sí, comí. Me comí, aparte de la pizza... ¿Qué más? ¿Un roll de canela? Ah, no, pues. Así nunca va a quedar. Ah, taquis con queso. Con queso, taquis con queso. Sabe bien rico, es lo mejor. Y también comí un cuernito. ¿En qué periodo de tiempo comiste todo eso? Bueno, antes de entrenar comí la pizza. Después de entrenar comí... Taquis. Un cuernito. Y el roll de canela. Taquis con roll de canela. Y queso. Si hubiera una... Ya ven que hay luego unos retos en YouTube que es como de que... Comidas raras. O sea, Nati hubiera ganado. Ah, combinaciones. O sea, combinaciones raras. Nati hubiera ganado sin necesidad de hacer el reto. O sea, comer taquis. Recorguines. Con queso derretido Philadelphia. ¿Verdad? Sí. No lo dijiste, pero ya me había enterado. Y... Un roll. Un gancito no estuvo por ahí. No. No, fue un roll. Ok. Pero entonces, ¿qué piensas de la comida chatarra? El lo mejor que puede existir en el mundo. A lo mejor que hay. Te produce algo cuando compras ese roll de canela o algo y que dice ahí. Exceso de calorías. Exceso de grasas. Te llama... Te hace decir de... Ay, no. Mejor no lo compro. Me da igual. Con que esté rico. Eso es lo bueno. ¿Pero pelas es este tiqueto o no? No. Nadie lo hace. Nadie. Ok. Tú, Amaury, ¿qué comida chatarra es así como que tu favorita? Pues la pizza. ¿La pizza? Sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿De pizza cuál? ¿Marca? Hay siempre... No, puedes decir la marca, pero... Pero... ¿Cuál? Pizza Hot. Pizza Hot. Y de la Pizza Hot... Ah, ¿ya hay Pizza Hot? Sí, exactamente. Este... De la Pizza Hot, pero ¿qué combinación te gusta? ¿Eres de los que les gusta la hawaiana de jamón con piña? La... A mí sí. Guacatela. A mí sí me gusta. Ah, es rica. Bueno. Eh... No, pues... De la de pepperoni con jamón o la de tres carnes. Todo menos la hawaiana. Ah, y la que tiene chile tampoco. ¿Cuántos pedazos de pizza son los que más te has comido en una comida? Ajá, en una sola... ¿Hacía en una sentada? Cinco. Cinco. Cinco más o menos. Ok. ¿Qué otra comida chatarra te gusta? Ah, otra... Pues... Casi toda la comida chatarra, porque... Las hamburguesas, los tacos, las papas, las... Los nuggets, las papas fritas, todo. La misma pregunta de Nati. ¿Te produce algo cuando ves esas etiquetas de... Exceso de azúcar, exceso de grasas, trans? Sí me... Sí me provoca algo. Sí. Enojo. Enojo. Quitaron los dibujitos. Es correcto. ¿Dónde quedó el gancito? ¿Dónde quedaron los pingüinos? Ajá, ¿dónde quedó el de... El de Chetos. El de Tigre Toño. Hombre. Se extraña, se extraña el buen tigre. ¿Cómo se llamaba el elefante? Ah, Kirby, Kirby... No me acuerdo. Ah, pero sí, el de Choco Crispy. ¿Eh? El de Choco Crispy. Sí, de hecho tengo dos cajas, una de azucaritas y una de Choco Crispy con el monito y las tengo ahí guardadas. Guardadas. ¿Saben qué? A mí de cereales mi favorito es uno que se llama Lucky Charms. Ajá. Que es un duende. Ese era mi favorito. Un duende. Yo nunca he visto un duende. Sí, tiene el duende Lucky Charms. Sí, es un duende. Bueno, tenía... Ah, ya sí, ya, 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 ya. Que tiene como malvaviscos. Sí. Así, sí, sí. De arcoiris y así. Me encanta. Los de los pica piedra. Ajá. Este, me gustaba mucho. Y las azucaritas, o sea, el Tigre Toño también. Sí, los clásicos. Sí, ese era como que... Fruity Loops. Pues yo en la comida chatarra, aunque no me pregunten, que me pueden preguntar, ¿verdad? ¿Le gusta la comida chatarra, por favor? Ah, gracias, Sara, porque así me siento incluido. Bueno, bueno. Este, a mí comida chatarra favoritas es... Pues sí, la pizza. La de peperónica sí no me gusta tanto. No. Pero la como. Es como muy básica. Prefiero jamón, prefiero carne, hawaiana. De galletas, las... ¿Chocola chips se llaman? ¿O chips a hoy? ¿Chips a hoy? Sí. Las de chispitas de chocolate. Ajá, que son como choquitos. No me gusta. Esas y las Oreo. Las Oreo. Las Oreo no me gustan tanto. Bueno. A mí no me gustan las chips a hoy. Nati y usted... Ustedes van a saber cuáles son mis chocolates favoritos. Lo sé. M&M's. M&M's amarillos. Ah, sí, los amarillos. Y la almendra. A mí los... Los cafés. Los cafés me encanta. No, a mí los... Yo no los encuentro de diferencia. No, no, claro que sí. Unos traen cacahuate, otros chocolate, otros traen almendra. Ah, sí, cierto. Sí. Papitas favoritas. A mí los doritos. Tostitos morados, taquis. Con queso, piladelfia. A mí, a mí. Chopeado. Sí, aparte. Ah, las taquis azules y con piladelfia. Ah, bueno, taquis azules. También están buenas. Taquis azules, no, yo no. Son de UST. Soy muy básico. Este, con... Con doritos. Soy doritos. ¿Rubles, no? Las conchitas, que solamente las venden acá en Monterrey. Las Encanto. Así se llama la marca. Conchitas Encanto. Me gustan mucho. Sobre todo con elote. Los chicharrones, pero con salsa roja y limón. Ya se me suave la boca. ¿Qué piensas de la Nutella, Nati? Ay, no, no, no. Qué rico, qué rico. Pues, ay, es deliciosa. Pero a veces me dan ganas de comerla. A veces no. A mí también. O de repente digo, de vez en cuando, pero es lo mejor. Muy bien. Yo también. ¿También? O sea, casi lo mismo. Porque sí me da... O sea, sí me gusta comerla cada rato. Pero sí hay veces que de repente digo, no, ya fue mucho, ya. Sí, de repente sí me detengo. Porque ya es mucho. Pues sería bueno que nos contaran las personas que nos están escuchando por Spotify o bien viendo este video en cualquier plataforma en donde les haya tocado este video. Pues que nos cuente cuál es su comida chatarra o no saludable favorita. Yo creo que todo está en el equilibrio. Creo que puedes uno comer comida chatarra. Es rica. La disfrutamos, pero pues no en exceso. O no en combinaciones raras. Que a alguien se le puede ocurrir. Por ejemplo, el queso Philadelphia no queda bien en nada. Sí, el queso Philadelphia es lo mejor también. Así como la Nutella. Pero, ay, no. El queso Philadelphia... No, ya te mencionó, Nati. A ver. No, no estamos hablando de ti, Nati. No, no. No, son gente ajena. Pero es indirecta. Yo ya sé que eso ahora vi. Pero bueno, entonces sí, el queso Philadelphia... Es lo mejor del mundo. ¿Saben qué comida está rica o como que está en la entrada? Es queso Philadelphia con una como mermelada de chipotle con fresa y galletas de estas Ritz, creo que se llaman la marca. Lo pueden hacer así. ¿Qué come usted, profe? Lo comen los adultos acá en muchas partes. Es comida fina. No, no es comida fina. Tú no la puedes hacer. Tú no eres de clase. No, no. Tú no eres de clase. La pizza con caviar la probé una vez y no me gustó. Debo decir que el caviar... ¿Qué es el caviar? Pues es una cosa... Un huevo de un pez. Ah, es el que... La huevo de algo. La película de mi servín que le hace... Ajá, bueno. No has todo. Estoy chido. A mí también me daría asco. Como hay una frase que decían, nunca serás de casino, yo nunca seré de casino. Ya probé el caviar, no me gustó. Ya probé la langosta, tampoco me gustó. Ya probé la codorniz, tampoco me gustó. ¿Qué es el codorniz? Pues así es como un platillo así como muy fino que luego dan. No, yo soy tacos. Taquero y ya. Carne asada. Ajá. Como buen regio, ¿verdad? Adiós. 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 Adiós.